Las fuertes olas sacaron rocas y basura a la calle, convirtiendo el tramo del malecón en un verdadero riesgo para quienes por allí transitan. Muy grande peligro se presenta. Esa gente lo que deberían coger para su casa, estar allá con su familia. Yo creo que le suelto a toda esa gente que es un peligro estar cerca del mar, que se ocurran en su casa, porque por eso están los politul para eso, ¿verdad? Y entonces la gente no quiere como recapacitar. La situación provocó que policías municipales, agentes de la DGC y la Defensa Civil cerraran varios tramos de la vía, aunque el tránsito permanecía fluido. La pareja de esposos, Gabriel e Igloris, viajaron desde España para tomar vacaciones en la República Dominicana y la tormenta Elsa los sorprendió aquí, por lo que decidieron salir a caminar y ver las calles dominicanas durante el paso de un fenómeno de esta naturaleza. Pues en concreto venimos de Peralta con la intención de haber visto el temporal, pero bueno, se ha quedado un poquito menos que el ciclón, pero disfrutando del espectáculo natural. Pendo, para mí ha sido el mejor momento porque no hemos tenido ese calor tan sofocante como suele estar aquí. Para mí ha sido estupendo. Sin lugar a dudas un peligroso espectáculo, pero la gente desafió el viento y la lluvia para poder disfrutar de él. Héctor de la Cruz, Noticias S&N.